Será agresivo ahora. Juega el segundo, la puerta. Y la tira afuera, la tira afuera. Ha ganado Nadal el partido y Roland Garros en su primera aparición. El campeón de Roland Garros con todo merecimiento, Emilio. Sensacional partido. Se le ha complicado en el primer set, pero ha logrado darle la vuelta en un partido durísimo. Complicado con un tremendo... ...de trabajo ahora probablemente nos deja ir ahí. Con sus tíos. Ahí está Emilio Nadal. Ahí está el doctor Cotorro. Felicitaciones para el nuevo campeón de Roland Garros. Ahí está su tío. Tantas horas que han pasado juntos. Y ahí irá a buscar también a sus padres, su tía. Va haciéndose paso ahí en ese palco. Ahí está su madre, Ana María. Un abrazo madre-hijo. Ahí está su padre. Sebastián. Es increíble, porque ganó este torneo. Ah, 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 ah Roger Federer en la dificultad, después de haber concedido la primera en 600, viene y ha destruido este jugador excepcional que es Roger Federer en esta superficie, que se refuso una vez más a él. Fue muy fuerte Rafael Nadal, tenía un plan en cabeza, lo aplicó y, methodicamente, está buscando este segundo título. Rafael Nadal, still the undefeated champion at Roland Garros. Y, again, history denied the great Federer. This kid's making history, too. 21 years old, free state, straight, Roland Garros titles. Is it off? Is it a play? Come on, believe it! Ha haaa! C'est dehors, c'est dehors! C'est nadalissime. Ah oui. Ha ha ha! C'est vraiment ça, tout au long de cette quinzaine, y a eu lui y los otros y malheureusement, es muy cruel para Roger Federer, pero se termina en 3-7 6-1, 6-3, 6-0 es absolutamente fenomenal lo que hizo Rafael Nadal es verdad que el público estaba derrière Roger Federer para esperar un combate no hubo de combate Salomo Nadal 6-4 6-2 6-4 an order has been restored in Paris Once again, Rafael Nadal, unchallenged, wins his fifth French Open title. The history man, a six-time Roland Garros champion. Six-eight, c'est ça. It's a double fault. Would you believe it? Nadal is the one to write history. It is a seventh French crown. Beaten in the last three major finals, they embrace for the moment. Extraordinary finish. It's still the king, almost a god on the clay in Paris. Ah, that's so well done by Rafael Nadal. Maybe the most moving victory, I would think, for him in his Grand Slam career. It's a giant, it's a giant. His uncle said it will be his biggest victory. It's not this match, it's his biggest victory. It's to be back after seven points of interruption. He even thought at a moment to stop the tennis. And he came back... Oh no, what a shame, what a shame, what a shame, what a shame. ...is a genou, comme à chaque fois, et les larmes sont là, il le disait dans l'interview. Je pleure souvent, je pleure d'émotion très souvent, et là, évidemment, l'émotion, elle est énorme. Quel dommage que ça se termine comme ça, avec une double faute, mais quel grand champion encore ce Nadal, qui avait concédé la première et qui est revenu, qui a fait basculer le match en remportant ce 2e set, c'est serré. Et 9 fois, 9 fois vainqueur ici. Évidemment, dans le clan espagnol, on prend, regardez Tony, je ne l'ai jamais vu comme ça. Ah ouais, 9-9, ça fait quand même énorme. Mais c'est vrai que Rafa a élevé son niveau de jeu, il avait quand même un petit peu de crispation en début de partie, on sentait... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡ diets! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!